¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más rápido, Mare! ¡Más rápido, Mare! ¡El concepto es el setor! ¡Ya sabía que se había dejado el sano abrazo de la moda! ¡Encobro! ¡Hoy nomás! ¡Rico el favor, el enemigo de los guayos todos! El señor que está aquí es mi papá, el señor de Miguel Paredes, Taraposa. ¡Gracias! ¡Que vaya el saludo para los amigos! ¡Que nos besitan desde Aguacateca! ¡Namás en la Villa de Flores! ¡Los amigos!